No me he despedido en mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Valle de Texas, Huelvaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón ¿Qué tal? Mi nombre es Erick Martínez de Zama Soy de Calderas de Mastar Tengo Radicando acá en Fort Wayne, Indiana Les dedico esta rola a mis familiares A mis papás, a Evelia de Zama, a Arias A mi papá Polón Martínez Torrijos A mis hermanos, Yeli, Vale, Katie y Miguel A mi compadre Chino y a mi sobrino Los extraño mucho A mi esposa Jennifer Valle Y a mis dos hijos Alexa Martínez Valle A mi joya Martínez Valle Los quiero, los extraño mucho A todos mis tíos, a mis primos A mis abuelos que están en el cielo Pero siempre me cuidan desde allá Mando saludos a toda la banda Que se quedó en el barrio Pocos, porque la mayoría ya anda dándole Duro acá en Estados Unidos Igual les mando un saludo a todos Le echen huevos porque nos pase A todos los amigos que se quieren venir Igual, adelante Echenle muchos huevos para pasar Que nada es fácil en la vida Acá está difícil la cosa Mando saludos a todos Los compas de la Nikon Les extraño Estar o más que les guste Los extraño a todos A mi, a mi familia Más que nada Día a día he crecido Soy un hombre responsable Mi trabajo lo cuido Yo soy el cocinero Sólo aquí están bien comidos Faisa y lavando los platos Los dejo bien pulidos En el dos margaritas Restaurante tenido La oportunidad de tener Todo lo que he querido A que todo lo ve Solo una cosa le pido Y es que mantenga los míos Siempre fortalecidos Adentro de mi core Yo los traigo conmigo Y los extraño De a madres neta No los olvido Cuatro años labor En protección civil Y bomberos Saludos para todos Los que formé como amigos Después fui despedido Y me fui a fabricar volantes A la fábrica de Nikon Plus De más calcino Every weekend Desde temprano Me voy pa'l banco Fue numbers para el ATM Y un billete saco Saben que me mantengo Real es de chamaco Soy Eric Martín El de Sama El es el flaco Every weekend Desde temprano Mis compadres marco Y después unas kawasaki Del refri saco Para que se hagan el cotoreo Voy en robo al alameo Y voy a tocar el rapeo Y le mete bellaco Every weekend Desde temprano Me voy pa'l banco Fue numbers para el ATM Y un billete saco Saben que me mantengo Real es de chamaco Soy Eric Martín El de Sama El es el flaco Every weekend Desde temprano Mis compadres marco Y después unas kawasaki Del refri saco Para que se hagan el cotoreo Voy en robo al alameo Y le voy a tocar el rapeo Y le mete bellaco En el brazo Esa jugación tanto lo tengo Otro en el pecho Y de hecho voy El tiempo lo aprovecho Para construirme un techo Yo del mal no abstengo Es por mi esposa Y por mis hijos Que en lo bueno Siempre elijo De lo bueno Ni me aflijo Y nunca me detengo Lo que vivo Lo escribo Lo que digo Sostengo Hoy lo tengo mentalizado Después materializado Ya me envido Dando el cruz montado En un 300 Con los rines cromados Y de pie en los asientos La cosa está en administrarse Todo requiere un balance El dinero no va a acabarse No hay ningún secreto Yo sé que no es nada fácil El sueño americano Pero tampoco imposible Y sé que esto no será en vano Yo aquí sigo soñando Mientras estoy trabajando Para poder a mis jefes Siempre tenderle la mano Como todo mexicano Hasta cuando perdo gano No cumple ese docente Pero sigo generando De pronto estar admirando Que el otro cabo es un bando Run, run, el arruin Con la bolita jornal Me vine para el caballo El 19 de noviembre Con mi copita Jesús Y con el amigo Francisco Mi pasión es el fútbol Y billetes estar contando Every weekend desde temprano Me voy pa'l banco For numbers para el ATM Y un billete saco Saben que me mantengo Real es de chamaco Soy Eric Martín El de Sama El es el flaco Every weekend desde temprano Mis compadres marco Y después unas caguas Sackis del refri saco Para que se hagan el potoreo Oyendo el alameo Only va a tocar el rapeo El de Sama Every weekend desde temprano Me voy pa'l banco For numbers para el ATM Y un billete saco Saben que me mantengo Real es de chamaco Soy Eric Martín El de Sama El es el flaco Every weekend desde temprano Mis compadres marco Y después unas caguas Sackis del refri saco Para que se hagan el potoreo Oyendo el alameo Only va a tocar el rapeo El MT bellaco